...contra Tiger Alisin y contra Big Ross Macoro por el título mundial de la IWA celebrado en Levitown En la lucha de Jaura entraba Echiquistal, agredía rápidamente a Josh Mantel Agredía al comisionado y se iba sobre el ángel, pero mira esto, Josh Mantel le agarraba esa pierna derecha Y ahí venía toda la corporación, esto estuvo tremendo el pasado sábado en Levitown Semana tras semana de repente espera Echiquistal y sigue apareciendo El hombre no se quiere detener, el hombre no quiere darse por vencido Pero mira el ataque de la nueva Star Corporation y la falapicada aclamando a quién A Víctor de Bodigar, quien anoche fue precisamente reinstalado en la IWA y va a estar Axel Estantar de Moca Eso es correcto Will Olvina, mira eso, contra la reja, el ataque contra Chiquistar Una leyenda ya del pasado, ahí lo preparan de nuevo y contra la reja Una leyenda Axel y yo no diría del pasado, yo diría del pasado, del presente y del futuro Mira esto, la Star Corporation, lo que no organizó junto a Víctor y ahí no está el Asario Vega Y precisamente minutos atrás había sido atacado y humillado por la nueva corporación Lo que yo me pregunto lo siguiente, el médico le dijo que no podía luchar ¿Por qué se mete a coger cantazos? ¿Por qué le dieron allá arriba primero? Él está defendiendo Axel, lo que tiene que depender, la IWA Tú sabes que es ahora el encargado aquí Bueno, eso lo dices tú, yo solamente conozco a 2MD como convencionado de la IWA El ataque contra Sabio Vega con ese palo que es de la espalda La parte que tiene el activado en la IWA Y aquí comenzaba uno de los momentos, oye, para la victoria En la IWA, momentos intensos vividos El pasado sábado en Levitown, cuando Víctor de Bodigar Entraba todo suyo con su corporación y otra seguridad La policía estatal, la municipal, y sacaron fuera de la cancha Y pendiente en la semana que viene, impacto total Tendremos lo que pasó en la IWA Víctor de Bodigar, reinstalado en la IWA Y ahora se estuvo Ricky Vandera Así mismo, mira esto, la compañera, el propio Víctor de Bodigar Se fue, se fue a los cabellos ahí, con la reina mana La seguridad no podía, en la IWA estaba loco Y la fanaticaba gozando Puerto Rico, buscando la pastillita de la presión Víctor de Bodigar ahí, no tienen aguantado Chiqui está ensangrentado, esposaron a Víctor de Bodigar Se formó la AML, pero los policías, allá arriba, no hacen nada Víctor Quiñones, nuestro presidente, salía hasta los caberinos No podía creer lo que estaba ocurriendo Estaba todo el mundo, mira esto El ángel, diciendo que sacaran a su hermano, a su hermano de sangre A Víctor de Bodigar fuera Era arrestado Víctor el pasado sábado Y la pregunta, Luis Urbina ¿Por qué Miguel Pérez y por qué Uruguay Castillo no hicieron nada? Eso, Axel, eso no viene el caso Se llevaban ahí, arrestados Y nada más y nada menos que Sabio Vega Y el presidente de IWA, Víctor Quiñones Decían que no, eso lo vamos a ver aquí Mira esto, Axel, momento Oye, no puedo ni hablar Mira eso, ahí está Sabio Vega Está Víctor Quiñones diciéndole Oye, oye, oye Oye eso Está nervioso Momento intenso, Axel Momentos intensos Mira esto La nueva corporación Y Chiquistar Había visto lo que había ocurrido con Víctor Y no sabía dónde estaba Lo estaba buscando Estaba como loco Chiquistar El pasado sábado le ha evitado Ahí está Víctor de Bodigar Sabio Vega Y Víctor Quiñones Lograron Que le enteraran otra vez Ellos son responsables Que responsables Le dio, mira esto Y entraba Chiquistar Quería que soltaran A Víctor de Bodigar Oye, mira esto La policía tuvo que intervenir con Chiquistar Estaba como loco No había quien lo detenía Ahí está el filón de Chiquistar Se ha vuelto loco Quiere estar con su hermano Quiere estar con Víctor de Bodigar Y dice suéltalo Suéltalo Nunca Nunca había visto a Chiquistar En ese estado En esa manera Mira cómo está Quiere estar con su amigo Con su hermano Con Víctor de Bodigar Él sabe Que soltando a Víctor de Bodigar Es como único Puede enfrentarse A la corporación que le robaron Axel Fue reinstalado Víctor de Bodigar Y eso lo vamos a estar viendo En Golpe del Estado Septiembre 8 En Bayamón Y ahora El hombre dinamita Le está diciendo A las autoridades Que ellos Se hacen responsables Por Víctor de Bodigar Chiquistar Mira esa mirada Ensangrentado La pregunta Y mira Chiquistar Mientras salió Vega Hablaba con autoridades Chiquistar Venía a su hermano A Víctor de Bodigar Oye Llorando Axel Un momento para la historia Oye Oye Volando la atención Puerto Rico Mira Chiquistar Emocionado Está llorando Llamándose vivo A su hermano Que dice Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Y Willy El abrazo Se une Chiquistar Y Víctor de Bodigar Se vuelve a unir La vital de pie Aparece la acción La verdad Que está increíble Puerto Rico Se unen de nuevo Chiquistar Y Víctor de Bodigar En el abrazo El grito De los chiquistarianos Estaban de fiesta Prepárate Puerto Rico Para el golpe del estado Esta tarde Vamos para Moca Y Víctor de Bodigar Estará presente Tu sangre Mi sangre ¿Verdad?